Vale, cuando se llama, le sigues con las cámaras, ¿eh? Que voy a apretar el botón de grabar allá A ver, permiso, permiso, que no caben dos barritas Permiso Permiso ¡Gracias! Bueno, pues ahí... Hemos puesto ya el botón de grabar y ya nos disponemos a subir a la grada. Permiso, permiso. Permiso, permiso, por favor, por favor. Que me espera mi público. Ahora sigue para allá. ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado ya. A ver, si me hace un poquito de permiso para ir por aquí. Eh, perdón. A ver, permiso. Bueno. No te gusta ya el otro lado, ¿qué? Déjalo ya, a la izquierda, a ver. Vamos a probar ya a ver qué tal queda. Bueno, entonces... Aquí estamos preparándonos para la grabación de este día de las Peñas, 17 de julio, jueves. La temperatura acompaña... ¿Cómo? Hace calor. Hace calor. Pues por eso, la temperatura acompaña... ¿Vosotras qué pensáis? ¿Que el calor es bueno o malo para la fiesta? Vuelve a decir que no... que el botón estaba cambiado. ¿El calor qué te parece? Para el día de las Peñas, muy malo. Mejor un poco de aire. ¿Pero el aire siempre es un poco peligroso porque mueve la arena y nos llena los ojos? Porque hace mucha calor. No se puede aguantar. ¿Bebéis un poco más de zurra capote y ya está? Bueno, eso sí, eso sí. Claro, sólo se trata de eso. Sí, sí, sí. El problema es cuando el calor estás trabajando y tienes que seguir al sol, ¿no? Sí, eso peor, peor. Hombre. seréis Facebook. ¡Bien, negro! ¡Piu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, inequality! Ahí tenemos una cuadrilla. Perdón. Ahora veremos a ver qué nos preparan las cuadrillas para entretenerse en este día especial para ellos. Gracias. 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 Gracias.